de regreso con información y ya se encuentra aquí en el estudio con nosotros la psicóloga y tanatóloga Gwen Cotera, hoy estaremos platicando de la personalidad dramática. Muy buenos días, Gwen, bienvenida. Hola, buenos días, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación y bueno, toca este tema. Este tema. Oye, Gwen, a veces siempre de broma decimos, o sea, es que eres bien dramático, pero realmente, ¿qué es una personalidad dramática? La verdad es que, bueno, en la línea de la salud mental, sí, es un trastorno de la personalidad histriónica, ¿no? Entonces, sí es importante luego, pues, poner atención a el drama, ¿no? Porque es verdad lo que dices, todo el mundo dice, no, eres muy dramático, eres muy intenso, te pasas, etcétera, pero bueno, realmente, ¿qué está sucediendo con la persona que de verdad está padeciendo un drama? Bueno, pues, son situaciones del pensamiento, es identificación totalmente con sus pensamientos, con sus ideas, con la imaginación de lo que puede suceder, entonces, viven en un caos constante, realmente es una situación muy lamentable las personas que viven en drama, ¿por qué? Porque de verdad no son felices, realmente están sufriendo todo el tiempo y cuando les suceden cosas buenas, no pueden de verdad vivirlo como tal, sino siempre están pensando, bueno, ahorita me está yendo bien, pero seguramente ahorita va a suceder algo que me va a tirar todo el bienestar. Entonces, siempre viven en alerta, en la expectativa de que algo les va a pasar, algo les va a suceder, que no puede ser que les vaya bien en la vida, porque ellos siempre van a sufrir, siempre sienten que están en un padecimiento constante. Oye, Gwen, pero ¿esto es algo que aprendemos o es algo con lo que ya nace la persona? Muchas veces esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tanto se aprende y qué tanto nacemos así? Sí, la realidad es que muchas de las cosas las aprendemos, nosotros cuando somos niños, pues volteamos a ver a nuestros padres que son nuestras bases y nuestros maestros del conocimiento emocional. Entonces, de acuerdo a cómo ellos reaccionan ante las situaciones de vida, pues es de acuerdo a cómo yo voy adoptando esta parte de mi personalidad. Entonces, ¿qué sucede? Si yo veo una mamá, si yo tengo una mamá que todo dramatiza, que dice, ay, Dios mío, me está yendo mal, no puede ser, ¿por qué a mí, Dios? Muchas veces es a lamentaciones, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué si soy una persona buena me suceden cosas malas? Esta es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? Bueno, pues, ¿por qué no? Exacto. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, el pensar en que no nos tenemos que identificar con nuestro pensamiento, nos va a ayudar totalmente a la calma, a la paz mental, a saber que todo tiene solución. El problema es cuando nos identificamos con nuestros pensamientos y de ahí yo empiezo a repetir el patrón, ¿no? Entonces, si tú eres una persona intensa, dramática, que todo piensas que te va a suceder algo en algún momento mal, bueno, identifica quién fue tu maestra o tu maestro del drama. Identifica a dónde lo aprendiste, porque seguramente te vas a dar cuenta que no quieres hacerlo realmente, sino es que lo estás aprendiendo de alguien y estás repitiendo el patrón. Y es precisamente, bueno, tú me dirás, cuando detectas que estás siendo dramático y que estás teniendo esta actitud negativa ante la vida, ante todo, muchas veces, cuando puedes realmente hacer el cambio o necesitas, bueno, de algún medicamento, terapia, ¿cómo se llama? Terapia, ¿sí? No medicamento, porque la realidad es que no, pero sí hacer consciente de que de verdad te estás identificando con algo que no va a suceder. Se dice que el 96% de todo lo que crees que va a suceder, no va a suceder. El 10%, más bien el 4%, que es muy poco, realmente son situaciones que son al azar de vida, ¿sí? O sea, hay accidentes que se pueden prevenir, pero hay otros que definitivamente no, ¿sí? Hay situaciones del universo, ¿no?, que así les decimos, son asuntos del universo, que si viene, por ejemplo, ahorita, no sé, un temblor, bueno, ni tú y yo lo provocamos, son situaciones que suceden, pero no hay que estar en alerta constante, sino hay que estar precavidos, sabiendo que pueden suceder las situaciones, pero no vivirlas como que va a suceder. Porque esto genera ansiedad y generas otras afectaciones, ¿no? Totalmente, hay personas que viven de verdad en ansiedad, padeciendo ansiedad, y ahí sí, para que veas, pues sí, necesitan un medicamento para controlar la ansiedad. ¿Qué sucede? Que el cortisol que genera nuestro cuerpo nos lleva a tener estrés constante, y el estrés, pues, hace que obviamente todo nuestro organismo no esté bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay que calmar la mente. En primera, hay que dejar de ver noticias. Yo siempre digo, no veas noticias. Si eres una persona ansiosa, o sea, si eres una persona que vives en estrés, no veas noticias, no estés con personas tóxicas. Hay personas que literal, de verdad, todo el tiempo te platican lo mal que les va. Y esas personas son tóxicas. Hay que alejarnos de las personas que todo el tiempo te están diciendo, es que me va mal, a mí nunca me va bien, es que tú tienes mucha suerte, ya quisiera yo tener tu suerte. Todo el tiempo están lamentando, ¿sí? Y es horrible estar escuchando a una persona tan tóxica. Retírate, retírate porque definitivamente por salud mental y emocional lo tenemos que hacer. O sea, una cosa es que querramos mucho a esa persona, pero otra es que ya nos esté ya brindando esta toxicidad a nuestro organismo, a nuestra mente, ¿no? Claro. Ahora, Gwen, en esta cuestión de la personalidad dramática, también viene un poco el punto de, en ciertas situaciones, ¿tenemos que ser dramáticos para protegernos de algo? Bueno, pues sí, es como el miedo, esa es la parte, ¿no? El miedo no es nuestro amigo, ¿por qué? Porque siempre nos va a proteger. Al final, cuando nosotros canalizamos bien estas emociones, vamos a darnos cuenta que no son buenas ni malas, ni correctas ni correctas, son totalmente neutras, solo que uno le pone el sentimiento. Entonces, pues, ¿qué sucede? Cuando tenemos miedo a algo, es que estamos en alerta. Si no tenemos miedo a la nada, hay que ver eso, que hay que ponerle el nombre y el apellido, ¿a qué le tenemos miedo? Porque eso nos va a crear identificación, reconocimiento de ese sentimiento para poder saber qué hacer. Eso es algo bien importante, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona dramática, intensa, pues una manera de canalizarlo, yo siempre digo, métete a artes escénicas. Ahí se necesita, de verdad, este histrionismo, ahí se necesita. Bueno, ahí vas a aprender hasta llorar. Por supuesto. De verdad, las clases de teatro son sensacionales para las personas que tienen características histriónicas. Se necesitan. Entonces, no podemos decir que es malo. No. O sea, es bastante bueno para aquellas personas que tienen ese talento. Claro. Entonces, fíjate cómo el mismo, la misma situación canalizada. Sacándole provecho. Le sacamos provecho a algo realmente positivo, ¿no? Muy bien. Bueno, tu número telefónico, por favor. Claro que sí, mi número es 9992-759911 y solamente WhatsApp, por favor, yo les contesto siempre. Muchas gracias a ti. por este tema y por todos los que traes siempre aquí los viernes. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Feliz día. Gracias, feliz día. Gracias. Nosotros vamos con Nancy porque tiene más información.